Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. En una ocasión, reunidos jóvenes y personas ya en edad mayor, se sostuvo una interesante charla entre un joven y un adulto mayor. El joven dijo, quien te quiere en su vida, vuelve a buscarte. El adulto mayor volteó y le refutó. Le dijo, quien en realidad te quiere en su vida, nunca jamás se irá de la tuya. Amigas, amigos, sabias palabras las de este adulto mayor. Pues, las personas que en realidad nos quieren, jamás, pero jamás, se van a ir de nuestra vida. Así es que, a cuidar a mías, amigos, a esas personas que en realidad nos quieren. Y desde luego, seamos corresponsivos. Amemos a quien en realidad nos quiere.